Galo Chiriboga, Fiscal General de la Nación, manifestó que alistan un evento para tratar temas de inseguridad que se registran en la ciudad de Esmeraldas. Además se refirió a los casos de corrupción detectados por la Contraloría General del Estado. El Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, se refirió a la investigación que desarrolla la institución por los presuntos casos de corrupción en la provincia de Esmeraldas que dio a conocer Contraloría, entre los cuales se presume responsabilidad penal, civil y administrativa, donde se estima el manejo de altas cantidades de dinero. Entre enero y junio del 2015 hemos recibido 94 informes con indicios de responsabilidad penal, fundamentalmente relacionados con el municipio de Muisne. De estos 94 informes, 44, casi el 50% de ellos, son cantidades que llegan hasta 5 mil dólares. Y los más relevantes hacen referencia a cantidades que van entre 28 a 50 mil dólares. Estamos con el señor fiscal provincial de Esmeraldas procurando articular, es decir, acumular casos en donde tengamos identidad objetivo y subjetivo. Este es que los actores vinculados a esos informes son los mismos y por lo tanto hacer un caso mucho más grande para ser mucho más productivos. Otro que se encuentra en investigación es el supuesto caso de Cohecho, en el que se implica a la ex legisladora Esperanza Galván y a Miguel Salvatierra, ex director ejecutivo de la EAPA San Mateo, y que para aportar en la indagación se presentaron tres contratistas del proyecto de agua potable. Quisiera también informar que hemos tomado versiones durante estos dos días a las personas que estamos mencionando en el informe que prepara la fiscalía en relación al caso de la ex asambleísta de la provincia de Esmeraldas. Son siete versiones, vamos a continuar tomando mucho más versiones y lo importante, además de esas versiones, es que ayer se presentaron personas vinculadas a la ejecución de este proyecto, esto es la dotación de la tubería para el agua potable, en que mencionan que no han sido honrados sus compromisos. Esto lo hemos incorporado al expediente y vamos a verificar la realidad de esos hechos con la contabilidad de la empresa de agua potable para verificar exactamente cuánto de esos recursos fueron entregados. En temas de seguridad, donde se habría elevado el índice de asaltos a ciudadanos, la fiscalía coordinará con el gobierno autónomo descentralizado de Cantón Esmeraldas, Universidad Luis Vargas Torres y Policía Nacional, acciones efectivas para disminuir la delincuencia. El 23 de julio vamos a hacer un evento en donde la información que sobre la situación de inseguridad o delictual que se presenta en la ciudad, lo haremos a través del municipio de la ciudad y de la universidad, fundamentalmente a las personas que, de acuerdo a nuestras estadísticas, son las que mayor sufren las infracciones, esto es, los jóvenes. Vamos a preparar un acto bastante contundente para que precisamente los jóvenes vean los riesgos que tienen, las zonas peligrosas donde deben evitar estar, en fin, una serie de recomendaciones que también serán propuestas al señor alcalde de la ciudad para que podamos, a través de políticas públicas, generar una situación de mayor seguridad. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.